buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a lanzar más a por él por los japos otra rotación al menos porque hemos sacado a soga solo y la verdad es que tanto como tanto en mí en mi cuenta como misu que me vienen de puta madre así que vamos a ver si tenemos suerte y nos tocaría otro pero bueno que nos vas a dar mi señora pascal drink colección tremendo tremendísimo tremendísimo el pascal pascal drink colección que hicimos el pase también chance chance o senpai a ver qué nos da el segundo all right sanae 2 uuuh grande sanae grande a ver qué me das a ver qué me das ay 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 sardinas sardinas nos ha tocado sardinas madre mía tú hostia en el equipo vamos a ver si vamos a ver si tenemos suerte 30 dreambolts el primer step allá vamos bueno tiene buena pinta yo creo que hay ssr creo ahhh venga ya tío venga ya tío bueno nada lo primero es una vaina en fin hay que vender estos vainas esto fuera vamos a ver ahora están matando mensajes venga va a ver si nos toca alguna cosa una mezcladora hay que voy a tener que meter los bb4 a muerte porque si no se me va se me va me va a volver loco tío venga va la de cuarenta la de cuarenta la de cuarenta carlo del bueno joder madre mía madre mía madre mía madre mía venga roberto vete a tu casa hombre por favor siempre me haces lo mismo Siempre me haces lo mismo, loco. A ver. Este es el SSR garantizado. Me lo dan con asco incluso. Es tremendo. Joder. A ver. Uno. Sanae, sí. Sanae, yo en ti confío. Ni garantizado, ni promocionado, ni nada, tío. O sea. Joder. ¡Qué bien! En fin, será fin. Pero bueno. Joder. No sé, parecía que había algo, pero... Bueno, ojo, SSR, ¿vale? All right. Tiene buena paint. Vale. Eso. ¡Uh! ¡Fatured! Yes. Por favor, que no sea soga, tío. Por favor. Que no sea soga. Que no sea soga, 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 que no sea soga. ¡Vamos! 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 ¡Nita! All right. A ver, el que más quiero es Misugi. Pero Nita también está bastante bien. Encima tiene el 1,5. Es extra. Bien, Nita. Bien. Vale, va. La última. Misugi. 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 Sí, Misugi. Ahí estás. ¿Sí? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Misugi, 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 Misugi. Venga, toma el porculo, joder. Siempre igual, tío. Siempre igual. Puto soga. Vaya soga. Espera, madre mía. Putos whatsapps. Pues nada, me voy a calentar y voy a lanzar el step 6. He llegado hasta el 5. Pero el step 6 me lo voy a jugar. Me caliento y me la juego. Por el step 6. Que son 20 dream balls. Poronga. El séptimo también me lo juego. Esto ya es pay to win mal, eh. La promoción me está salvando la vida, pero... 30. 30 dream balls, joder. Me arruino, eh. Me arruino. Me arruino ya de ya. Tío, Misugi. O sea, con lo que yo te quiero, ya al siguiente step, que ese se he garantizado, no llego. Ojo, confeti. Uh, ojo. Uh, chochetes. Oh, lo tenemos. Oh, Misugi. Siete steps, pero su puta madre, eh. El Misugi, all right. Pues vamos a ver cómo nos queda el equipo. Dentro de lo que cabe. Madre mía. Madre mía, madre mía. Buenas, chavales. He dejado el equipo así, básicamente. Base Japo roja. La base Japo roja. Es tan lamentable que he tenido que poner a Mikami de portero, porque si no, no puedo poner a otro. Que bueno, dentro de lo que cabe al estar en BB4, aún puedo hacer algo, pero va, está bastante pelado. Bueno, poner a Müller, luego al final tenemos este 1,5, 1,5 extra. Y subas a Dream Collection, que bueno, dentro de lo que cabe es un tío bastante risas. Que ahora que me estoy dando cuenta, lo tengo al tiro S30. Y el otro día estuve jugando un PVP y metí con el tiro S30 a un portero S99. Que no lo grabé, la verdad que lo tenía que haber grabado. Creo que era encima Müller, Super Dream Collection. Y nada, o sea, el resto de Peña, pues bueno. El Hyuga normal, Misugi, que es una puta bestia, la verdad. Soga. Soga, que lo tenemos para hacerle BB2, básicamente por el dupe. Y el resto es que no sé si le sale a Anita, la verdad que está bastante bien. O sea, Anita, el maestro de los duelos y esas cosas al final le da poder, poderío, poderío adquisitivo a Anita. Y nada, la cosa es esperar un portero del Dreamfest a saber qué es. Que si ahora se habla del Ken de puño, que si no sé qué tal, iremos viendo la verdad. Y eso, mis panas, yo vosotros espero que hayáis tenido suerte. Que vuestras tiradas os hayan ido bastante bien. Que hayáis sacado lo que queráis. Y nada, esperando el Super Dreamfest, que van a ser cuatro mis apuestas. Yo creo que van a ser cuatro, no lo sé. Pero mis apuestas son tanto. Yo voy a decir ahora. Yo decía Genzo y Misaki, pero bueno, yo creo que va a ser Ken. Ken, Misaki y el otro, puf, no sé. No sé si va a venir Brian. No sé, la verdad que es un poco raro. Pero yo pensaba que es espadas igual o así. Santana yo pensaba que lo iban a sacar, pero si lo sacaran en el banner brasileño no tiene sentido. Entonces, no sé, ya iremos viendo. Y eso, chavales, nada. Muchas gracias por ver los vídeos, como siempre. Ya sabéis que es un placer. Y hasta la próxima. Agur.